Señor Presidente, señores y señoras miembros del directorio del Instituto, para mí constituye un honor formar parte e integrar una institución que es un foro de análisis y debate sobre temas vinculados a la democracia y a la libertad en nuestro hemisferio. Y lo hago en circunstancias muy difíciles, porque nosotros estamos percibiendo no las llamadas brisas bolivarianas, sino realmente un aire tóxico, un aire destructivo, que está afectando a muchos países de la región. Me refiero, por ejemplo, en el caso concreto, lo que ha sucedido en Chile, porque hay que decirlo, en Chile el triunfo, la victoria de las fuerzas de izquierda son reales y han ganado curules en el Congreso chileno algunas personas que las hemos visto destruyendo propiedades, participando en el incendio del metro, quemando iglesias, sacando imágenes religiosas y crucifijos para hacer barricadas con ellas. Esto no es normal en un país avanzado o con una economía fuerte como es Chile. O lo vemos en Colombia, presidente, donde es larga la lista de muertos por una ley que se dio y que se derogó de inmediato. Pero siguen habiendo matanzas, enfrentamientos con la policía y destrucción. Y si miramos a Colombia, también tenemos que ver el movimiento sedicioso de la FARC vinculada con Venezuela, que está desestabilizando la región. De Bolivia, ya conocemos, retornó. Retornó quien fue desalojado después de haber hecho un fraude electoral registrado, no solamente por la Comisión de Especialistas de la OEA, sino de la Comunidad Europea. Ha regresado y a través de su retorno está impulsando esas brisas bolivarianas o vientos tóxicos y degradantes que están afectando a nuestra región y al Perú, por supuesto, donde ustedes con toda razón tienen que sorprenderse por qué un candidato que se declara marxista, chavista, admirador de Lenin, de Guevara y que está vinculado con Sendero Luminoso a través de su brazo legal que se llama el Movades, tiene tan alta percepción de apoyo ciudadano. Todos estos son hechos reales que están sucediendo. Y antes de entrar al tema, yo le diría, presidente, que hay que ser realistas. Las instituciones formales a través de las cuales se defiende el Estado Constitucional de Derecho en nuestros países, las libertades y la democracia, no tienen el nivel de fuerza que tiene, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, que moviliza activistas en toda América Latina. Y inmensas cantidades de dinero a través de Venezuela, lo cual todos nosotros conocemos. Es decir, si por ejemplo hay una elección en el Perú, ningún partido político, ningún gobierno democrático apoya a ese candidato que se está presentando en representación de la democracia, porque las reglas de juego y la legalidad no lo permiten. Pero si se presenta un candidato de izquierda como en el Perú, todo el bloque que forma parte del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla se moviliza. Brinden apoyo en expertos, en plan de gobierno, en publicidad y en una cantidad inmensa de dinero que sustentan esas campañas. Es decir, nosotros estamos arrinconados en la formalidad, mientras ellos tienen el inmenso empuje de la libertad para movilizar sus cuadros políticos, o sea, internacionalizarlos en toda América Latina con un poder económico de sustento muy grande. Esta es la realidad. Esa es una explicación que yo creo que todos tenemos muy claro. Cada uno de los presidentes que asistió a este foro dio su versión. No, todos coincidieron en lo mismo. La movilización de recursos es muy grande. Dicho lo anterior, presidente, yo quería tratar un tema que considero que es fundamental en el sistema democrático, pero que no está siendo abordada en el nivel o la intensidad que debería haber sido hecho. En 1931, un escritor, periodista italiano, Curzio Malaparte, puso una huella al publicar un libro que se llamaba Técnicas de un golpe de Estado. Malaparte hacía un análisis de todos los golpes de Estado que se habían producido en la humanidad, los más importantes, el 18 Brumario, por ejemplo, que le dio el poder a Napoleón de Bonaparte, hasta la marcha sobre Roma de Benito Mussolini. Y en ese texto de análisis, él enseñaba. Por eso decían que su libro era de alguna manera otro camino, pero bastante cercano al que escribió Maquiavelo con el príncipe. Señalaba cómo hacerse el poder o cómo defender el poder. Pero en ese libro no está escrito lo que hoy día es una realidad. Ya no se necesita un golpe de Estado. No se requiere que usted saque a las tropas, que bombardee el Palacio de la Moneda, que movilice al ejército. Eso pasó a la historia. Ahora hay una forma más fina, más depurada, más elegante y hasta legal de asumir el poder. La reelección. La doctrina de la democracia establece con toda claridad de que un Estado constitucional de derechos se sustenta en su constitución, valga la redundancia, y en las leyes de cada república. Y cuando se convoca una elección, se fijan las reglas. Es decir, usted para ser candidato a la presidencia debe tener tal edad, tal nacionalidad. Y además, tal experiencia. Esas son las reglas. Y agregan en las constituciones, no puede ser reelecto sino una sola vez. O puede ser reelecto en forma indefinida. O sea, yo voto por eso. Pero resulta que usted gana el poder, con esas reglas las cambia de inmediato. Y así se vienen, se producen las dictaduras. Yo recuerdo, por ejemplo, Venezuela. Venezuela llegó al poder Chávez en 1999, comenzó a gobernar en el año 2000, su periodo terminado en el 2005. O sea, ahí terminaba Chávez. Convocó una asamblea constituyente, posteriormente un referendo, modificaron la constitución, y se quedó en el poder hasta el año que murió, que fue en el 2013. Y en el 2013 lo sustituyó el actual mandatario, que va a gobernar hasta el 2025. Es decir, cinco años lo convirtieron en 25 años, cambiando la constitución y las leyes. Es una forma de golpe de Estado. Y nadie dice nada. Lo mismo, presidente, ha pasado en Bolivia. Cogevo Morales, que hizo sucesivas modificaciones a la constitución para ser reelecto. Y la última, ya fue un escándalo. Quiso ser reelecto, o presentarse, mejor dicho, una reelección. Pidió un cambio constitucional a través de un referendo. Se realizó el referendo. Perdió el referendo. ¿Y qué hizo? Inmediatamente, volteó los ojos a una sala constitucional de la Corte, que lo maneja él, por supuesto, una sala constitucional de la Corte, que le dio la razón porque dijo esa sala constitucional que se violaran sus derechos humanos. Y en consecuencia sí podía postular. Entonces fue arrasada indignamente la constitución y postuló por los resultados que todos nosotros conocemos. Carlos Sánchez, en un reciente artículo, sintestiza admirablemente la siguiente frase, que expresa que cuando una persona de este nivel llega al poder, asume el control de las demás instituciones, quieren ser separadas unas de las otras. Es la vieja teoría de la separación de los poderes del Estado. Decía Montesquieu, en el espíritu de las leyes, que el sistema se sustenta en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que son los contrapesos que se controlan, porque el poder controla el poder, decía. Pero acá, volviendo al caso venezolano, al caso nicaragüense, al caso boliviano, no solamente cuando asumen el poder, controlan rígidamente todos los demás poderes, que se conviertan en lacayos de ellos, sino que a través de esos poderes manipulan un país. Carlos Sánchez decía, y tomé registro de una frase inteligente, que dice, este sistema permite, dice, que los jueces, lo cito, que tienen la misión de garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos, son utilizados por los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, para violar los derechos humanos, para perseguir, encarcelar, confiscar, atemorizar a los ciudadanos y garantizar la impunidad de quienes cometen ese delito. Eso es exacto lo que pasa. Ese retrato a Venezuela. Usted hace todo eso y tiene goza de impunidad y de protección. Y los jueces son los que lo amparan. Por eso es lo que digo, que el efecto de la reelección ha sido devastador, porque ha permitido perpetuarse en el poder a mucha gente que no ha debido estar en el poder. Y perpetuarse en el poder significa socavar las instituciones que forman parte del sistema democrático, atropellarlas, coparlas, para a partir de ahí resultar electo del tiempo que quieran, implantar una brutal dictadura como sucede en Venezuela. Señalaba lo anterior, recordando como siempre a Montesquieu, jurista notable, que ha tenido una influencia determinante en el pensamiento democrático que en todos nuestros países y acá en los Estados Unidos fue, digamos, un nutriente de las leyes y del pensamiento de los padres de la patria de los Estados Unidos. Cuando Esquieu decía que quien tiene poder se inclina para abusar del mismo. Por eso era indispensable la separación de los poderes, porque decía el poder detiene al poder. Bueno, esto voló. Este principio fundamental no existe con las reelecciones. Fue dinamitado. Y nosotros nos preguntamos con todo derecho, todos nos quedamos callados. Nadie dijo nada. O sea, usted puede llegar a un puesto político para constitucionalmente ejercer los cinco años. Ese es su compromiso y por eso vota la gente. Pero lo altera, pues. Y no se queda cinco años, se queda veinte. Y todos los países lo reconocen, van al cambio de mando, van al besamano, lo legitiman, que eso es lo grave que está sucediendo, ¿no? Y bueno, lo demás ya lo he dicho, ¿qué significa legitimar? Pero quería decirles también algo más. Independientemente de la relación de gobiernos que se mantienen en el poder ejerciendo dictaduras, ¿no? También debo decirles que mientras el foro de Sao Paulo tiene potencia política y por eso avanza en nuestros países, los organismos internacionales que defienden la institucionalidad democrática son declarativos. Son declarativos, no pasan de declaraciones y en consecuencia son arrasados, pues. En número algunos, ¿no? La OEA tiene treinta y cuatro miembros. No ha pasado la OEA de algunos informes pero no ha podido sacar, retirar de la organización a Venezuela porque le faltaron votos y esos votos los controlan ellos. O sea, todo quedó, como decimos, en papelería. Tiene la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños treinta y dos miembros que son los mismos de la OEA mientras Estados Unidos y Canadá organizados por Fidel Castro y por Hugo Chávez. Es un organismo de papel pero existe y ellos juegan con estos organismos para dar, para darse, digamos, fuerza internacional. Tenemos a UNASUR integrado por doce naciones que yo recuerdo construyó un magnífico edificio de muchos millones de dólares en Quito y pusieron una efigie de bronce de Néstor Kirchner que no ha hecho absolutamente nada por la integración de América Latina pero lo hicieron, lo coparon con gente de su tenencia política y felizmente ya lo desactivaron hoy día ese hermosísimo edificio está siendo usado entiendo por una universidad de lenguas aborígenes. Después tenemos nosotros la organización de Estados Iberoamericanos es otro hermosismo digamos estimulado por el gobierno de España que solamente ha servido para que se laven las caras quienes no se deben lavar la cara. Yo quiero decir qué influencia ha tenido nosotros ese organismo nada solamente alimentar una gran burocracia diplomática que se moviliza detrás de estos eventos y si tenemos además instituciones poco operativas o no operativas porque hay que decirlo Naciones Unidas yo quiero que reflexionemos sobre dos temas que en mi experiencia internacional me parecen extremadamente graves después de una fuerte presión la alta comisionada de las Naciones Unidas fue con un equipo a Venezuela la señora Bachelet que es presidenta de Chile y produjo un informe devastador donde señalaba que se habían encontrado siete mil muertos centenares desaparecidos centenares de torturados gente perseguida y una miseria absoluta en un país donde la gente no tiene que comer entonces emitió ese informe catastrófico el alta comisionada de las Naciones Unidas y yo recuerdo dos hechos el resultado de ese informe fue que en las Naciones Unidas se votó qué país debería tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos es decir en el más alto distancia y ¿saben quién fue elegido? Venezuela entonces yo me pregunto pero si las propias Naciones Unidas han condenado por violación a los derechos humanos y por genocidio al gobierno de Maduro como las Naciones Unidas mismas le entrega a ellos el mando para que formen parte de un consejo eso no solamente es una falta de respeto una falsedad y hablando de falsedades otro hecho que me impactó muchísimo fue que ante la gran crisis alimenticia venezolana hubo una movilización internacional se reunieron mucha gente organizaciones caritativas la iglesia católica caritas mundo libre todos se movilizaron en todos los países para llevar alimentos y medicinas a la población más necesitada más pobre fueron los camiones y Maduro desnegó el acceso yo tengo en la mente todavía viendo la entrada a Venezuela que habían puesto barricadas para que no entre comida para que no entre medicina y ¿sabe qué pasó? pasó que un país dijo muy bien esto es tan grave que hay que llevarlo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ¿y sabe qué pasó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? dos potencias vetaron una resolución para exhortar al gobierno venezolano que haya ingresar alimentos y medicina esas potencias tienen nombre Rusia y China y no lo decimos Rusia y China China que tiene enormes inversiones en América Latina inversiones mineras gasíferas petroleras bancos y Rusia que es un gran proveedor de armamento en toda la región estos dos países son los que vetaron una resolución humanitaria y yo me pregunto ¿por qué aunque sea la OEA no dijo nada? ¿por qué la OEA no emitió un pronunciamiento de protesta? porque dos potencias mundiales interfieren en asuntos de competencia interna del hemisferio y se degradan diplomáticamente vetando una resolución absolutamente indispensable para marcar un rumbo humanitario en un país devastado que hoy día tiene señor presidente siete millones de personas el éxodo en mi país en el Perú tenemos un millón doscientos cuarenta mil ¿por qué no lo hicieron? no sé yo muchas veces he hablado en reuniones internacionales con cancilleres con especialistas yo digo ¿por qué en los países nuestros un grupo de cancilleres nos entrevista con la cancillería rusa con la cancillería china y le hacen la pregunta finamente como es el lenguaje diplomático no abrupto como es a veces nuestro lenguaje ¿cómo es posible que ustedes apoyen un gobierno criminal corrompido que ha conducido a su país a la miseria a la desolación a la pobreza no lo hacen o sea china y rusia pueden hacer esas cosas terribles que nos afectan a todos nosotros pero se callan que callan nadie dice nada yo quiero recordar además que hablo de rusia que ha tenido tres intervenciones gravitantes en américa latina en el año 1962 que casi nos lleva un holocausto la muerte iba a ser acá en todos nuestros países cuando desplazaron plataformas de cohetes intercontinentales para atacar Estados Unidos usted recuerda la crisis de los cohetes que finalmente fue desactivada por gestiones diplomáticas pero si se activaba moríamos no solamente los miembros los americanos miembros parte de Estados Unidos sino parte de América Latina fue la primera la segunda gran intervención rusa fue apoyar la guerra de guerrillas desplazada por Cuba yo estoy diciendo algo que todos conocen las guerras de guerrillas mataron mucha gente se estabilizaron muchos países entre ellos en Perú con financiamiento ruso eso lo conocemos fue la segunda gran ingreso en el hemisferio y el tercero se da idea con Maduro apoyando una dictadura brutal y genocida yo no tengo aversión al pueblo ruso le tengo admiración pero yo si tengo aversión a estos hechos deplorables que están afectando al continente porque presidente créame si Venezuela no tuviera el soporte de dos potencias como Rusia y como China no se atrevería a hacer muchas cosas Rusia y China China además Rusia queda movilizada aviones de combate y los ha exhibido en Venezuela es una amenaza a todos nuestros países entonces estamos hablando de estas realidades para tratar de explicarnos qué está pasando en un continente duramente zamaqueado por una crisis que no está impactando a todos nosotros y en ese en este contexto y en esta parte quiero terminar decirle que así como la ONU es un organismo contradictorio declarativo que puede ver que lo bombardean a usted y no le dice nada también hay otros organismos ectoplasmáticos burocráticos indolentes como es la Corte Penal Internacional señor la Corte Penal Internacional que nos ha costado hasta ahora mil seiscientos millones de dólares desde que comenzó su funcionamiento ha recibido desde hace diez doce años centenares de documentos inclusive denuncia firmada por quienes habían sido torturados de puño y letra con su huella digital y sabe que los han engavetado no los tramita no los impulsa entonces ante esa inercia un grupo de países latinoamericanos entre ellos el Perú se convirtieron en parte a exigirle la Corte Penal Internacional no le interesa no ha movido un dedo mientras siguen batando en Venezuela entonces yo tengo todo el derecho de preguntarme y me pregunto ¿y por qué le seguimos financiando? ¿por qué no le cortamos las cuotas? porque dejarnos es permitir que la indolencia tenga compensación económica y reconocimiento internacional ¿y por qué no acordarme presidente cuando la famosa fiscal que acaba de terminar su mandato recibió a un líder venezolanos en la propia Corte Penal Internacional y le permitió el uso de la palabra entonces todos estos hechos pueden deben ser materias de una mayor reflexión de cambios fundamentales en la visión de los organismos internacionales de darnos cuenta que estamos perdiendo la batalla de que es necesario activarnos desde todo punto de vista cuando yo le decía por ejemplo el bloque el bloque que moviliza los grupos de izquierda están bien articulados yo también le podría decir que los bloques nuestros no existen ¿dónde está el Internacional Socialista? yo podría contar muchas cosas ¿dónde está la Federación Demócrata Cristiana? no existen pregunta en voz alta ¿dónde está el Parlamento Andino? el Parlamento Latinoamericano el Parlamento Indígena el Parlamento Amazónica el Parlamento de Mercosur el Parlamento de UNASUR ¿dónde están? ¿dónde estuvieron cuando por ejemplo hace dos o tres años un grupo de bandoleros ingresaron al Palacio Legislativo de Venezuela y sacaron a puntapiés y puñetazos a los legisladores los tiraron en el suelo? mudos mudos entonces ¿para qué existen? esa es mi pregunta directa los parlamentos a nivel internacional están constituidos para defender principios no para ir a cocteles no para asistir a cambios de mando yo tendría muchísimas experiencias que contar sobre ese tema no lo hacen miran al costado miran debajo de la mesa entonces yo me pregunto ¿y por qué tenemos que mantener esos parlamentos? con sus corifeos sus secretarias ayudantes asistentes cócteles pero ellos si son muy puntuales por ejemplo cuando usted dice aniversario de la batalla libertador todos van ahí están en el cóctel brindan por el liberador por la independencia pero cuando las papas queman arrugan no se meten entonces si vamos a enfrentar como debemos enfrentar con firmeza a toda esta gente yo creo que hay que hacerlo hablando directamente yo respaldo a la OEA respaldo las declaraciones que ha hecho el secretario general Almagro no así su posición sobre Bolivia porque él avaló que se pueda presentar ilegalmente a un nuevo mandato contravidiendo un dictamen de la convención de Venecia y ahí está el resultado ahí está Evo Morales protegido por Argentina protegido por México instigando intrigando tratándose de meter en nuestros países entre ellos el Perú me consta todo lo que ha hecho contra el Perú el señor Evo Morales a quien siempre además lo hemos derrotado con las armas de la política de la razón y de la firmeza democrática entonces yo quiero culminar no sé si me estoy excediendo pero quiero culminar diciendo que es hora de definiciones es hora de no mantenernos neutros y cuando decía esto recordaba a Dante que allá en 1304 1310 en su famoso libro dijo lo siguiente los confines más oscuros del infierno tiene varios un montón de círculos están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral es decir aquellos que no dan la pelea que no ponen la cara que tienen miedo que se esconden y esto le hablan política interna y política internacional todo ese sistema hay que decirlo y quiero agregar algo más yo tengo gran respeto como todos nosotros lo tenemos por los Estados Unidos pero también quiero señalarles que en Estados Unidos el último esfuerzo de apoyo a América Latina fue en 1962 63 con el presidente Kennedy de la Alianza para el Progreso donde dispuso de un fondo enorme en ese momento de 10 mil millones de dólares a través del BID para financiar programas de agua de vivienda de avance democrático murió el presidente y murió el programa no han podido en los Estados Unidos construir un programa coherente para revincularse con América Latina por eso al no poder construir ese programa han avanzado pues China han avanzado Rusia han avanzado otros países porque es la verdad es una nueva política americana significaría lanzar un nuevo programa un New Deal para América Latina que no signifique regalía sino soporte para poder avanzar en tratamiento de los temas fundamentales que nos agobian y que son también causa de lo que nos está sucediendo acá no es economía de mercado la economía democrática sin libertad y democracia es una farsa acá es dotar la población de agua de electricidad de comida de servicios básicos y lo digo porque presidente muchos de los demócratas entre comillas creen que democracia es economía de mercado no es así yo he visto a gente vinculada a esos sectores aplaudiendo dictaduras a rabiar y callándose cuando se atropellaba el sistema democrático se atacaba a los partidos políticos se apresaba a la gente las cosas van juntas entonces nosotros creemos en todos estos conceptos yo termino presidente haciendo una reflexión yo soy miembro de un partido histórico el partido de prista peruano es el partido de mis abuelos es el partido de mi padre de mi madre mi padre estuvo años encarcelado pasó mucho por la lucha por la libertad y la democracia ahí en la torre estuvo años presos perseguido exiliado un hombre bueno y noble que luchaba por lo que decía él por las causas bellas y justas estuvo cinco años tres meses y tres días encerrado en la embajada de colombia porque no le dieron salvoconducto usted sabe lo que es tenerlo acá cinco años tres meses y tres días en una embajada donde se formó una trinchera alrededor de la embajada y se ponían focos como en la segunda guerra para los campos de concentración para que nadie pueda entrar o salir bueno allá de la torre dio su vida por la democracia yo también quiero presidente en este momento rescatar la figura del ex presidente Alan García que hizo un gran gobierno que tuvo los más altos indicadores económicos que abatió la pobreza como nunca antes en la historia del Perú que terminó con el analfabetismo que tuvo logros indiscutibles certificados además por los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial el Banco Interamericano del Desarrollo que señalaron que el Perú en ese periodo desde 2006 al 2011 tuvo el más alto restringimiento económico y abatimiento de la pobreza de todo el hemisferio y le dio a Alan García porque fue acoso fue víctima de un acoso judicial sin ninguna prueba no hay pruebas no hay documentos no hay depósitos no hay partidas no hay declaraciones de Odebrecht que lo implicaran en algún hecho de corrupción pero lo acosó la maldad y ocurrió lo que todos ustedes saben que ha ocurrido de tal manera que yo sí rescato en él al joven demócrata idealista que tuvo que dar su vida en momentos muy difíciles pero que tuvo la satisfacción de haber formado parte de un partido histórico como el nuestro y además de haber hecho un gran gobierno muchas gracias presidente por esta invitación gracias 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 a Gracias por ver el video.